La Esperanza de un Día Mejor Quiero una escuela que cante, La Esperanza de un Día Mejor Quiero una escuela que cante, Cada Día un Canto de Amor Quiero entiende cada día, La Ilusión de Doña y Cantar Con personas consagradas, A la dulce tarea de enseñar Yo quiero una escuela que cante, Quiero sueños de la realidad Quiero en cada maestro y maestra, Mi familia y la escuela, Mi hogar Quiero una escuela que cante, La Esperanza de un Día Mejor Quiero una escuela que cante, Cada Día un Canto de Amor No te aprendes cosas nuevas, Disfrutar la alegría de vivir Quieres que te dé deseos, De llegar y no quieres reír Yo quiero una escuela que cante, Que me enseñe como ser mejor Y que aprenda a valorar la vida, En un mundo carente de amor Quiero una escuela que cante, La Esperanza de un Día Mejor Quiero una escuela que cante, Cada Día un Canto de Amor Que motive la conciencia, De pensar y de reflexionar Para entregarnos al mundo, Sabiendo que esta bien no está mal Yo quiero una escuela que cante, La Esperanza de un Día Mejor